Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que les sea entretenido y hoy vamos a hablar de 5 cosas que si por si debes hacer antes de morir Así que por favor antes de empezar dale un buen like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video Así que dicho esto, comencemos Número 1, pon un pie en cada uno de los 7 continentes La Antártida puede ser el más difícil, pero una vez que hayas llegado a los 7, puedes finalmente llamarte un viajero del mundo Número 2, cruza un país en bicicleta Hacer un viaje en bicicleta requiere algo de planificación extra, pero es una experiencia superior a ver un lugar desde la ventanilla de un autobús Número 3, monta algo más grande que un caballo Un paseo en la jungla sobre un elefante está tachado de la vista por motivo de crueldad animal, pero todavía se puede hacer recorridos increíbles en el lomo de un camello Número 4, aprende otro idioma Esta propuesta te va a consumir mucho tiempo, pero seguramente será una buena inversión en tu aprendizaje Número 5, bucea con un tiburón ballena Nadar con estos amables gigantes constituye una de las experiencias más poderosas que uno pueda experimentar en la naturaleza Música Música